Necesitamos participar del seminario Repensar la inclusión en torno a la discapacidad en América Latina, coordinado por todas integrantes del grupo de trabajo de CLACSO Estudios Críticos en Discapacidad. En Latinoamérica, la inclusión ha sido hegemonizada a inicios del 2000 como la forma más efectiva de combatir las desigualdades sociales y garantizar los derechos civiles y políticos. Los discursos sobre la inclusión se han diseminado por toda la esfera social, permeando el diseño de política pública y los modelos de intervención social que pretenden incidir en las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad. Si bien reconocemos avances en la esfera jurídica, académica y de derechos humanos, debemos reconocer también la ausencia de transformaciones radicales que incidan en la estructura de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad. En este seminario nos proponemos cuestionarnos, reflexionar y debatir sobre las experiencias diversificadas, heterogéneas y singulares de inclusión, exclusión e in-inclusión que han tenido los sujetos, sean personas o colectivos, con discapacidad en Latinoamérica. Lo haremos mediante un diálogo de ecología de saberes que potencie la construcción colaborativa y desafiante de conocimiento y desde la perspectiva de los estudios críticos en discapacidad. Trabajaremos juntos y juntos en 12 módulos, uno por semana. Cada uno de ellos está compuesto por una clase teórico-práctica, distintas actividades e instancias de intercambio entre los y las participantes y el equipo docente. Se prevé que cada uno de los recursos, actividades y contenidos que utilizaremos en los módulos sean accesibles. Inscríbete, comenzamos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!